Hola a todos ¿Cómo les va por ahí? Espero que se encuentren muy bien todos Bueno, estamos preparando un en vivo para ustedes porque queremos hablarles el día de hoy voy a tener una persona conmigo, no voy a estar sola y entonces pues quiero invitarlos a que estén conmigo en este en vivo, estoy conectándome con ella y ella es una nutrióloga que quiero que esté con nosotros por eso la estoy invitando, se llama Génesis es una amiga mía porque vamos a hablar de nutrición desde dentro vamos a hablar de lo que el colágeno hace para nosotros y pues obviamente me interesa mucho que mi comunidad mis amigas mis seguidoras porque pues aquí ya también tengo amigas este también puedan escucharla a ella déjenme ver cómo la permítanme tantito porque estoy en lo de la invitación pero en unos momentos más vamos a empezar a platicar de de colágeno de cómo el colágeno nos está nos ayuda a estar bien desde dentro pero no no es no es cualquier colágeno así que vamos a hablar de un colágeno muy muy especial que nos tiene muy enamoradas y pues quédense aquí en unos momentos más vamos a hablar todas las dudas que tengan referente a estos temas como les decía mi amiga Génesis es especialista en este tema ella es nutrióloga y pues vamos a estar haciendo para quienes ya me siguen ustedes saben que yo les hablo de temas de belleza de salud en este caso pues el colágeno es algo que necesitamos también para tener una piel bonita y para este no solamente la piel o sea ahorita nos va a platicar Génesis de de para todo lo que sirve el colágeno porque nosotros decimos hay colágeno para la piel o colágeno para el cabello para las uñas pero creo que lo que nos va a platicar ella hola Claudine saluditos gracias por estar acá chicas quédense porque va a estar buena la plática este en lo que llega nuestra amiga Génesis quienes anden por ahí yo ya les dije que yo aquí de de TikTok tengo muchas amigas que de repente ya conozco de cerca y a ver espérame creo que ya anda por aquí esta Génesis y algunas otros nos conocemos solamente de los en vivos que hacemos por acá así que a todas y a todos les mando un besote vamos a platicar de un tema bien importante quédense aquí por favor porque les va a gustar les va a gustar este tema bueno no sé si ya andas por ahí Génesis pero es que como que te veo y como que no te veo pero si estás ándale ya te vi ya estás aquí ¿verdad? háblame si no te conectaste por fin porque como que te veo pero no veo tu rostro todavía este no sé si no has abierto la cámara pero pero ya te ves aquí súper súper presente este bueno pues mientras que Génesis platica con nosotros yo ya ahí está mi amiga hermosa miren nomás qué amiga tan bella tengo bienvenida bienvenida ¿cómo estás? la verdad gracias por la invitación la verdad siempre es un placer platicar con mujeres de alto valor como tú amiga sobre todo gente que que conecta muchísimo con más personas y que genuinamente busca ayudar a más gente o sea es una de las personas que yo más respeto y admiro porque no saben aparte de que es mi mujer está guapísima mi amiga gracias creo que muchas aquí la siguen porque tiene un cutis espectacular y tiene un carisma que que de verdad te cautiva entonces yo soy muy feliz de rodearme de gente así y bueno por aquí vamos a estar platicando ahora sí que pues soy materia dispuesta lo que quieran preguntar lo que quieran comentar vamos a estarlos leyendo y vamos a estar resolviendo muy bien muy bien gracias génesis igual igual lo que tú me dices igual de aquí para allá me encanta ser tu amiga y me encanta también compartir con la gente que nos ve y nos escucha con mis amiguitas que nos ven y los que también ya te van a identificar por aquí que ya han visto tus videos pues también que todos los que se queden se van a ir con muchísima información padrísima y novedosa sobre todo porque pues vamos a hablar del colágeno y vamos a hablar no de cualquier colágeno sino del colágeno que pues nosotros nos gusta del que estamos consumiendo y también sobre todo pues de las novedades tecnológicas que tienen este tipo de productos y bueno pues a mí me gustaría iniciar Génesis bueno como les decía quienes estaban antes de que se conectara ella ella es especialista en nutrición eres nutrióloga ¿tienes otra especialidad? soy licenciada en nutrición me especialicé en nutrición deportiva también tengo todo el tema relacionado con entrenamiento como tal de ejercicio entrenamiento muscular enfocado en el cuerpo de la mujer y me dedico al área de la belleza desde hace 13 años entonces definitivamente es uno de los temas que más me apasiona porque pues puedes ponerte un montón de cosas tópicas y funcionan pero cuando tú nutres tu cuerpo desde adentro empiezas a tener un brillo distinto totalmente de acuerdo contigo bueno pues eso es lo que yo quería platicar con estas amigas que están conectadas porque como tú bien dices generalmente muchos me conocen por los productos que yo uso por fuera pero pues ahora les estoy diciendo desde hace tiempo estoy tomando colágeno la verdad es que yo no había tomado colágeno y los que había tomado como que sentía que no me hacían nada entonces yo decía pues para qué tomo si pues es lo mismo si tomo no tomo colágeno entonces ahora vamos a hablar específicamente de este que nosotros estamos consumiendo pero para iniciar me gustaría que nos puedas ayudar a decirnos el colágeno en qué funciones las necesita nuestro cuerpo y a partir de qué edad debemos de tomarlo porque pues muchas de nosotros pues creemos que yo tengo 51 y todavía me siento joven pero una cosa es lo que yo siento y otra cosa es a partir de cuánto de cuándo debo de tomar el colágeno y para qué funciones las necesita nuestro cuerpo ok bueno pues vamos a empezar con esa pregunta que es muy buena las personas recomiendan el colágeno o piensan que el colágeno se lo recomiendan las personas o los nutriólogos los médicos únicamente para que no traigas arrugas que te crezcan las citañas las uñas el cabello y buscas lindas pero realmente el colágeno se encuentra en cada uno de los tejidos que tenemos en nuestro cuerpo qué quiere decir nosotros en nuestra piel en todos los músculos todo esto tiene el colágeno son como unas fibras que hacen como una tipo red entonces cuando nosotros consumimos colágeno estamos ayudando a que haya más elasticidad a que pueda tener un mejor mejor funcionamiento imagínate hasta el corazón entonces todo lo que nosotros estamos promoviendo aquí como tal con este colágeno es literalmente que estés ganando salud pero es inevitable que el colágeno no te haga ver espectacular normalmente las personas piensan que el colágeno es para mujeres y es uno de los mitos que la gente piensa de que no pues el colágeno solo lo toman las mujeres en este caso el café es como el café de las niñas el café de las señoras el café de las mujeres pero realmente los hombres también lo necesitan y me encanta porque cada vez vemos más hombres a lo mejor que también hacen algún tipo de arreglito ¿verdad? de que hay el botox ¿no? o de que el ácido hialurónico pero realmente todo eso se puede prevenir con un consumo adecuado en el tiempo correcto de de colágeno entonces ¿para qué te va a servir? te va a servir para cada una de las partes que tengas donde tengas piel ¿ok? tiene mucho que ver también con la hidratación de la piel justamente el colágeno de plenia tiene un ingrediente que se llama metínsul con el metano este colágeno tiene este ingrediente que lo hace un ingrediente súper poderoso para las personas que tienen por ejemplo problemas de piel seca dentro de mi formación como profesional de la belleza estudié también maquillaje profesional y una de las cosas que más por ejemplo puedo destacar es que hay personas que tienen más líneas de expresión que otras medidas de génesis porque por la tendencia de la piel a estar más seca o más grasa la gente que tiene por ejemplo la piel más grasa son personas que no padecen tanto de arrugas les puedo decir o sea toda mi familia tiene la piel un poco menos seca o sea tenemos la piel un poco más tenencia grasa y casi no tenemos líneas de expresión tú ves a mi mamá igual tiene 47 años y se ve más joven que yo o sea yo parezco la mamá entonces realmente tiene mucho que ver para las personas que tienen problemas de resequedad en la piel yo tenía un problema de psoriasis justo aquí ajá haganle cuenta que yo no me podía maquillar porque le contaba yo a Rosy que aquí se me desparapelaba como literalmente como la piel vamos a llamarla así y a las dos semanas solamente consumir el colágeno la verdad me ayudó muchísimo y se me quitó entonces si eso puede ser con la psoriasis que no puede ser con una piel seca y justamente antier estábamos en Ciudad de México con personas que querían escuchar sobre los productos y estábamos recapitulando que por eso mi esposo era de esas personas que siempre andamos de viaje o sea desde que lo conozco siempre hemos andado de viaje juntos y siempre tenía que llevar su cremita así como señor yo como la verdad no tengo problemas de resecar en la piel él tenía que llevar su cremita y le dije o sea desde que te tomas el colágeno ya no te pones crema y me dijo no manches si es cierto o sea porque tenemos así de crema y no saco pero Daniel le dijo que literalmente compraba la crema más extra large del mercado porque realmente pues no o sea no funcionaba como tal cualquier otra forma de hidratación hasta que empecé a tomar el colágeno y bueno por ese lado es importante para las personas que tienen tendencia a las arrugas ¿de acuerdo? personas que tienen problemas dermatológicos el colágeno ayuda a reparar todo ese tipo de situaciones pueden ser mil cosas pero definitivamente también para el tema de las alergias piel sensible también para todo lo que refiere al cabello el cabello y las uñas tienen mucha queratina también y el colágeno ayuda a que junto con la queratina se puedan fortalecer más y sobre todo que se hidraten los moléculos para que puedan hacer que el crecimiento del cabello pues se favorezca no sé si han visto que hay gente que se hace como masajes en el cuero cabelludo para que la sangre corra o sea todo eso sí funciona sin embargo lo principal está dentro de la nutrición y yo como nutróloga antes de conocer los productos siempre recomendaba que la gente consumiera a lo mejor una media copa de vino tinto o una copita de vino tinto por las noches pero a veces es un mal hábito porque sigue teniendo alcohol entonces eso te hace producir aquí más colágeno y cuando yo descubrí este café pues realmente era mucho más fácil el estarlo consumiendo sin sentir que estás consumiendo un suplemento porque ya viene disfrazado de café o sea mal así otra de las cosas bien importantes y ese es un testimonio por ejemplo que tengo con mi familia es que mi abuela la mamá y mi mamá tiene problemas de ya está grande tiene más de 75 años tiene 77 años y tiene problemas en las articulaciones o sea para subir las escaleras como que le truenan las rodillas literalmente entonces todo eso te ayuda muchísimo porque los cartílagos se pueden ir desgastando los ligamentos y ayuda bastante a que se regenere todo eso y literalmente si tú tienes problemas de la rodilla a lo mejor si haces muchas zumbas si haces mucho gimnasio o spinning o simplemente por la edad y no estás consumiendo colágeno te va a ayudar bastante temas de artritis temas de inflamación en cualquier parte de las articulaciones te ayuda un montón también de hecho yo déjame que te interrumpa bueno primero lo que he sentido es que obviamente me ha crecido rapidísimo el cabello y también pues como yo ya tengo 51 ya empiezo a rechinar entonces tenía un dolor de rodillas pero no de ahorita o sea ya tenía tiempo que me dolían las rodillas y tomaba un remedio y tomaba otro remedio y ahorita ayer me puse a hacer ejercicio como quinceañera y yo así de no me duelen las rodillas o sea padrísimo y dije mañana a ver cómo me va a ir a ver cómo voy a amanecer de las rodillas porque porque sabía que cuando me ponía a hacer ejercicio al otro día amanecía toda dolorida y ando como si nada entonces yo aparte de todos los beneficios que tienen cabello en todo las articulaciones hijo es una maravilla de verdad cómo se siente la diferencia claro sí y justamente es eso o sea yo digo el colágeno te da belleza porque pues es 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 un ato o sea tú tomas colágeno y te imaginas que te ves más guapo y te ves en automático más radiante pero no no nada más hay que hacerlo por especificación sino también por tener unas buenas articulaciones porque tú tienes buenas articulaciones tienes buena movilidad si tienes buena movilidad eres más efectivo más eficaz tienes más energía tienes más autoestima porque obviamente cuando te vas sintiendo un poco más de que ay no ya no me puedo agachar porque me duele de la escuela porque me ha pasado a mí entonces te sientes como incluso cuando estás embarazada te sientes como muy necesitado de la gente y te empiezas como a deprimir un poco porque ya no puedes hacer ciertas cosas con la movilidad que las hacías antes entonces definitivamente es más que necesario y a mí me encanta que sea en café y les voy a compartir algo bien personal yo cuando empecé a consumir colágeno lo empecé a consumir a partir de los 25 años normalmente la gente dice no a partir de los 35 de los 40 no yo siempre les recomiendo a partir de los 25 años porque empieza una o sea tú eres chiquito ¿por qué crees que le dicen a los niños que tienen la carita como de cómplice de bebé? porque nuestra producción de colágeno es alta pero llega un punto donde empieza a disminuir entonces si tú empiezas a tratarte con mucha antelación desde los 25 incluso hasta de los 18 20 años unas dosis muy pequeñas porque tampoco puedes empezar a consumir tanto colágeno porque recuerda que tu cuerpo sí recibe lo que tú le pones pero si le pones de más deja de producirlo entonces no puedes adelantarte tampoco a consumirlo cuando no lo necesitas sinceramente o sea yo te puedo decir no, aquí cómpratelo pero a mí no me gusta engañarte yo te digo las cosas como son entonces a partir de los 25 años tú puedes empezar a prevenir arrugas imperfecciones y todo esto va a ayudar a que a lo mejor mientras ya llegaste aquí y empiezas poco a poco a bajar tus niveles pues los vayas manteniendo con la ingesta de colágeno correcta que pues a lo mejor te brinda pleno ¿no? oye yo te quiero preguntar algo yo como normalmente ya ves que cada quien tiene un órgano que le molesta o que siempre tienes algo como de choque le dicen órgano de choque normalmente es mi intestino entonces cuando yo pregunté sobre sobre cómo mejorar no sé el o sea como la digestión y así me recomendaron el colágeno entonces en este caso como para el intestino ¿en qué te mejora? mira el colágeno lo que hace es que pues mejora las fibras de colágeno o sea las fibras de colágeno son como unos cubitos que están así como si fueran unas están como entretejidas así unas capas así otras así son como unos cubitos entonces si tú comienzas a fortalecer músculos todo eso el intestino tiene músculo liso ¿ok? el músculo liso necesita colágeno para ser contraído ¿qué es lo que hace el intestino? bueno el intestino tiene unas unas unos movimientos que se llaman movimientos peristálticos ¿cómo es que pasa la comida desde tu boca hasta allá? y es que nosotros tenemos algo que se llama movimientos peristálticos los movimientos peristálticos son esas contracciones para que pueda pasar por todo el tracto digestivo y tener una mejor digestión y tú tienes sobre todo el colágeno puro de bovino tipo 1, 2, 3 es el ideal como para que pueda fortalecer toda la parte de nuestros órganos internos ¿ok? de nuestro corazón nuestro intestino todo eso va a ayudar a que tenga un mejor funcionamiento un mejor bombeo del corazón este todo lo que tenga que ver con los músculos y las lísceras también entonces yo creo que también por eso te lo recomendaron a mi de hecho el colágeno perdón perdón voy a saludar a Melvin que anda saludándonos hola Melvin hola ¿tienen alguna duda en lo que seguimos al otro tema váyanos preguntando por favor perdón te interrumpí no mira no te preocupes este de hecho el colágeno es una proteína entonces muchas veces por eso dices ay yo me tomé el colágeno pero me llené las proteínas tienen esa capacidad de darte saciedad entonces te quita como el antojo yo lo recomiendo mucho que lo consuman en la tarde noche porque te quita mucho como esa ansiedad de cosas dulces porque estén usados con este día te da saciedad porque es una proteína y te ayuda un montón y también yo había escuchado ahorita que dices eso que es una proteína que es una buena opción para tomar este colágeno para romper tu ayuno para quienes hacen ayuno intermitente porque se debe de romper con proteína muy bien bueno no veo que haya alguna pregunta entonces si tienen preguntas las pueden ir haciendo y ya las vamos contestando bueno en este caso como yo te decía yo anteriormente había tomado otros colágenos en este en este caso este colágeno porque funciona que es lo que tiene que funciona tan rápido que se ve tan rápido en la piel en las uñas la diferencia con otros colágenos ok la primera y la que yo más destacó es que es uno de los colágenos más completos que existen en el mercado tiene colágeno de bovino tipo 1, 2 y 3 tiene péptidos de colágeno tiene ácido hialurónico y biotina ahorita está súper de moda que todos inyectan el ácido hialurónico pero si tú lo pones es muchísimo mejor entonces realmente no todos los colágenos contienen toda esta mezcla y también tiene colágeno premio marino esto hace que sea un colágeno muy completo pero también lo que viene siendo el laboratorio que elabora este producto tiene ¿cómo te puedo contar? tiene una tecnología que se llama que le llamamos nanotecnología que va a ayudar a que se pueda absorber de forma eficiente 10K ¿qué significa esto? que pueda absorberse la mayor cantidad en el menor tiempo posible ¿y por qué te hablo de tiempo? en tan solo dos semanas yo vi resultados yo jamás yo me había acopado de todos los colágenos no me gustaban no me lo han dado el sabor y las únicas que me cayeron eran unas gomitas pero jamás vi resultados tan rápidos como lo he visto con el colágeno porque realmente es un colágeno premio entonces yo te digo porque es diferente porque tiene algo que se llama nanotecnología y que la nanotecnología es simplemente la absorción de nanopartículas o sea la nanotecnología se encarga de que se absorba la mayor cantidad del producto que te están diciendo que te vas a tomar literalmente entonces aquí nosotros utilizamos una fórmula patentada con nanotecnología que hace que funcione ¿y cómo lo sé? porque ya lo estoy viviendo tengo cuatro meses usando el producto y justamente si tienen una foto de qué tan largo tengo el cabello o sea yo lo tengo literalmente hasta la escondí es como que me encanta cómo se ve apenas se me di cuenta entonces ya me toca mi cortecito porque el máximo como a la cintura me gusta traerlo pero ya me creció de más sí 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 lo tiene súper largo yo para allá también ya me lo estoy dejando crecer porque yo casi no me lo dejaba crecer pero es que cuando te crece el cabello sano pues es cuando lo disfrutas ¿no? ay sí te ves muy feo todo feo bueno este ¿qué pasa cuando una persona va envejeciendo y no se suplementa con colágeno? porque yo en una dieta normal de los mexicanos por ejemplo ¿cuánto colágeno se puede consumir para que realmente te ayude? yo pienso que es muy poquito ¿cuánto? mira eso es subjetivo ¿sale? cada persona tiene un requerimiento diferente depende mucho la edad el estrés depende mucho en qué periodo estén o sea pues la gente que le da la premenopausia hay gente que no le da menopausia depende mucho de las hormonas depende mucho son muchos factores lo único que yo les puedo decir es que si ustedes pasan de los 25 años necesitas y te urge buscar un suplemento que tenga colágeno pero ¿cómo puedes identificar un buen colágeno? número uno que tenga certificación que es un producto no pirata no patito o sea que es un producto avalado y certificado por instituciones como FDA y no porque mi colágeno lo tenga o sea realmente puede a lo mejor solamente tener FDA pero que te aseguren que se asimila lo que dice o que tú veas resultados o testimonios de personas que ya les ha funcionado y ya depende mucho de qué tantos miligramos quieres que se absorba en tu cuerpo por ejemplo aquí nosotros te garantizamos que con un escup diario tú vas a ver un resultado en 30 días o te devolvemos tu dinero o sea así de sencillo ¿por qué? porque hay veces que yo me tomaba por ejemplo dos colágenos y veía en uno, dos, tres meses apenas que me crece el cabello entonces definitivamente tú tienes que identificar número uno ¿qué productos estás comprando? ¿dónde los estás comprando? porque hay gente que compra como en lugares súper piratas ¿con quién los estás comprando? que tengan las certificaciones que es una empresa legal que es una empresa transparente y que ya haya también profesionales de la salud recomendándolo y que te aseguren sobre todo la biodisponibilidad ¿sale? muy bien bueno a ver dice Inventa Martínez ¿ese colágeno usted lo vende? sí bueno nosotros somos socias nosotros trabajamos con plenia y trabajamos con plenia porque pues nos encantan los productos que tiene y este colágeno obviamente nosotros lo consumimos por los efectos como dice Génesis pues de lo que hemos visto como nos ha crecido el cabello las uñas hasta las pestañas ya sé no y hay gente ay ay no les he contado les cuento haz de cuenta que yo la otra vez vi a Rosy y le dije así de oye Rosy fíjate que me tuvieron que poner unas pestañetas de vaca porque ya mis pestañas eran más largas que las extensiones o sea me subieron un número o sea esta vez le dije sabes que no me importa o sea déjame las más cortitas están muy largas o sea no 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 soportaba no andaba soportando ahora es como sí sí que padre y no y bueno de ti fue el cabello y las las pestañas a mí también apenas me está creciendo pero a mí lo que más agradezco es que ya no me duelen las rodillas la verdad porque ahí ya no es una cuestión de belleza sino que pues de un día uno no estar caminando con dolor de rodillas pero sí Melda me puedes mandar inbox este colágeno obviamente nosotros lo vendemos en México tiene un precio de 650 sí mira ¿tienes ahí una calculadora a la mano amiga? ¿yo? ¿o tus células? ¿sí? dime ¿ya? ajá el tratamiento completo de 30 días salen 675 vamos a discutir entre 30 ajá que son 30 tomas las que tiene ajá 22.5 22.50 pesos amiga cuesta literalmente tu salud tu autoestima tu belleza si tú sabes que vales más de 22.50 pesos diarios tienes que comprar si estás en Estados Unidos mandale mensaje a Rosy para ver cómo podemos hacértelo llegar pronto estaremos por allá ahorita no hay envíos no hay envíos pero sí vamos a abrir sí vamos a abrir sí 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 pero en este momento no hay envíos pero sí debes estar atenta ¿por qué? porque todas las personas que ayuden a posicionar esta marca van a verse beneficiadas entonces si tú quieres verte beneficiada de este lanzamiento que vamos a tener pues te recomiendo que estés en contacto ahí con Rosy para que te pueda ayudar y que obviamente tú seas de las primeritas en probar el producto y que la gente solita te pregunta o sea oye cómo te haces de hacer tan algo oye cómo te haces esas pestañitas oye qué bonita tu piel oye que tus uñas oye que esto entonces realmente sí funciona ¿vale? entonces dime mándale mensajito a Rosy para que te mande toda la información y veamos cómo te podemos ayudar ¿va? bueno Rosy soy yo lo que pasa es que mi canal se llama Albatiz pero yo me llamo Rosalba entonces mis amigas me dicen Rosy así que Rosy soy yo para aclarar ¿tu nombre es físico? no sí así es entonces quienes quieren adquirirlo en México honestamente tienes muchísima razón por el precio este y por todos los beneficios la verdad es que es súper económico y la verdad es que es delicioso delicioso está endulzado con estevia o sea toda la gente que tiene diabetes lo puede consumir realmente me gusta mucho por eso porque normalmente la gente con diabetes se curva un montón de cosas y todo es súper carísimo por ejemplo normalmente yo estoy en un Starbucks por ejemplo el café más económico son 70 pesos o sea como 3 pesos menos lo que vas a invertir en un café de Starbucks son ricos pero este es un café con un sentido con propósito y qué mejor que tomar colágeno en un café súper rico sí muy bien bueno normalmente estos videos los subo si quieren saber de lo que hablamos quienes van entrando de este colágeno que tienen nanotecnología y que como decías nos cuesta 22 pesos cada uno y además es delicioso este video lo subo normalmente en mi canal de YouTube Albatips para quienes quieren ir a verlo en la parte de abajo también siempre dejo los datos de contacto para si quieren contactar ok pues no sé si quieres agregar algo más pues nada yo creo que agradecerte amiga por este espacio realmente tú sabes que a mí me encanta hablar mira tú y yo podemos hablar horas y horas y horas pero realmente aquí simplemente dar información de valor porque genuinamente algo que comparto contigo es que nos gusta ayudar a más mujeres nos gusta ayudar a más mujeres y es lo que vamos a hacer y vamos a seguir haciendo y toda la gente que te sigue lo sabe porque nos encanta compartir aquí no somos en videos así que compartimos tips de belleza de emprendimiento todo tipo de todo entonces es increíble y pues nada simplemente agradecerte el espacio y sobre todo incentivar a todas las personas que vieron ya este video y decirles que realmente cuiden su salud que se cuiden que se quieran y parte del amor propio es identificar ok estoy viendo una oportunidad para verme y sentirme mejor me salen 22,50 pesos al día con eso me compro una coca todos los días o me compro unas haritas unas haritas algo que no nutre de mi cuerpo que no intoxica pues tomar decisiones importantes para decir sabes que a partir de ese momento tomo la decisión para qué para cambiar el rumbo de mis hábitos porque esos hábitos que tú estás implementando el día de hoy van a repercutir y van a tener un resultado en el futuro entonces qué hábitos estás haciendo el día de hoy que te acercan o te alejan de tus metas entonces el empezar por cuidar de ti hace un impacto muy grande en ti y en tu entorno entonces yo sí les animo y les incentivo a que empiecen a cuidar de su salud que empiecen a cuidar de ustedes mismas porque si ustedes no lo hacen nadie va a venir a hacerlo por ustedes ¿sabes? así es pues muchísimas gracias a ti también Génesis por este tiempo con nosotros por compartir con nosotros todo lo que sabes y como bien dices a nosotros nos gusta ayudar a más chicas si quieren también entrar a hacer este negocio es así tan fácil porque luego la gente dice ay voy a vender no tienes que vender nos encanta el chisme si yo le chismeo a Génesis Génesis mira lo que me está haciendo este colágeno a mi amiga a mi mamá la gente solita te va a decir yo quiero comprar yo quiero vender es así de bonito este negocio así que si quienes quieren entrar a hacer este negocio con este producto y otro montón de productos igual de maravillosos que este pues también contáctenme y con mucho gusto les ayudamos y de la mano junto con nosotros vas a ir creciendo de poquito a poquito vas a empezar a ganar y luego vas a ya ganar mucho dinero como para comprarte ya más cosas más interesantes increíble muchísimas gracias amigas muchísimas gracias a ti y gracias a quienes estuvieron con nosotros este video lo vamos a poner en YouTube para quienes quieren saber de este colágeno maravilloso con nanotecnología ahí lo vamos a hacer y pues nosotros vamos a volver aquí a ver aquí para hablar de otros temas similares otro café bien interesante para hablar de otro café buenísimo perfecto así que no se lo pueden perder el próximo lunes por aquí nos vemos a esta hora muy bien gracias un beso Gracias.